Dale 1 y 9 19, no lo tengo A ver si yo tengo 1 Pero me ayuda No, no tiene Yo tampoco A ver si tengo 19 No, no tiene Pero me ayuda a mi Más tú ayuda a Chon Oh, 11 A ver, 11 Chule, tiene uno Chule, 11 Pero después me vienen todos juntos Y ahora no me vienen ninguna Dale Estoy ganando 8 1, 4 1 y 4 Gracias, Juanito, te adoro El cuarenta Yo también, Juanito 14 El cuarenta Ah, perdón Ponelo ahí ¿En dónde está el 1? El 1 adelante Dale 1, 4, 14 1, 4, 14 6, 4 64 No, no tenemos 1, 2, 1 Pero ya empezamos No, ya empezamos No, no tenemos Trabajos No, ya empezamos No, ya empezamos Gracias.